Personal de protección civil y pescadores de la bahía de Paredón buscan a uno de sus compañeros que se encuentra desaparecido luego de que la lancha en la que viajaban con dos personas más fue volcada por una ola cuando regresaban de la captura de tiburón. De acuerdo al titular de protección civil del estado regionismo costa Jaime Marroquín, los hechos se registraron a las 20 horas del pasado martes cuando la embarcación W25 tripulada por Delver Hernández Velázquez de 38 años de edad, Juan Hernández Díaz de 30 años y Raúl Ruiz de 28 años fue embestida por una ola de gran tamaño al intentar cruzar la boca barra de Paredón. La pequeña embarcación fundida por la fuerza de la ola mientras que los tres pescadores fueron arrastrados por las corrientes logrando salir a la playa dos de los tripulantes en tanto que Raúl Ruiz se encuentra desaparecido. Ante esto, personal de marina, protección civil y pescadores realizan la búsqueda del pescador de tiburón por mar y playas cercanas al accidente. A pesar de que se mantiene cerrada la navegación para embarcaciones menores debido a la alerta emitida por la presencia de una depresión tropical en el Golfo de México, algunos pescadores de tiburón continúan sus actividades pesqueras. Informó para Cuadratín Chiapas, María de Jesús Peters.